¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lalo Gris y hoy estamos en un vídeo muy chill que les traigo porque me siento orgulloso, creo que fui el primero en descubrir completamente esto de cómo conseguir el casco del mangler del mutilador ruso con los pasos exactos y como pueden ver en el gameplay lo pueden tener a partir de una ronda 8 y si se organizan muy bien y llevan un equipo pueden tenerlo incluso en la ronda 4 o 5 y es bastante bueno ya que les voy a decir los pasos exactos que tienen que hacer para conseguir este casco en la ronda más baja y bueno este casco para los que no sepan reduce el 50% el daño que nos hacen los manglers con el cañón y no sé si bien también cuerpo a cuerpo pero bueno es 50% de daño menos que es bastante útil y también aumenta un 30% del daño que le hacemos nosotros a los manglers y también es un objeto muy muy importante que nos va a salvar la vida si nosotros queremos hacer el distrae sobre todo en la batalla final ahora si vamos con los pasos exactos como les digo lo único que tenemos que hacer son dos cosas y es bastante sencillo si tienen buena puntería y si controlan bastante bien sus disparos lo primero que tenemos que hacer es destruir el cañón de 5 manglers destruir su brazo robótico con el que nos disparan y bueno como podrán ver en el gameplay lo que yo hago y lo que les recomiendo obviamente que ustedes hagan es que le disparen no exactamente en el cañón sino en el hombro donde tiene una especie de luces de color amarillo y si le disparan ahí se le va a caer el brazo y lo que tienen que hacer a continuación de haber destruido el cañón de 5 manglers es matar a 5 manglers de headshot y bueno como pueden ver en el gameplay también pueden hacerlo mientras están obteniendo el ataque de dragón y esta es la mejor manera de hacerlo ya que les vienen alrededor de 10 manglers u 8 están en solo y en cooperativo les llegan más pero como pueden ver yo aprovecho hasta el último mangler les disparo primero en el cañón para derribárselos cuando vienen hacia mí les vuelo la cabeza y esto es lo que me hace conseguir el casco en la ronda 8 espero que les haya servido mucho este vídeo espero haber sido el primero en traerle los pasos exactamente como son y bueno yo soy la logre y nos vemos en otro vídeo adiós